Música Olvete ni un sol en la boca Limpia las calles con sus vangas Suena el que me viste en su boca Deja mi ruido Y se los vias con un corazón lleno de los pies a gas Y a veces se dio bien salido de una tele de llambia Música Suena el que me viste en su boca Pantea los platos de surgir en sus veranos Las niñas se frenaron mis tachazos Limpia las ambulancias de un soldado Limpia las calles con sus vangas 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 Y yo perdí la luz, yéndolo. Encuentro, encuentro, en contacto y la imaginación, me diré que entendió. Y me hacía irresistible, donde no existen los mentidos, me hacía irresistible, cuando la conocí yo. Quería irresistible, atravesada por mis cuchillos, y atravesada por mis cuchillos. Y me pierdo en su casa, cantando a la bandana del pecado. Oh, 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 oh. Subir prosiegue de su risa, dura unas mil veces en cada despedida. Los moros de esas cuatro paredes, me pudieron despedida, para que ya no se pueda enfrentar. Yeah. Sí. 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 Blending me